¡Suscríbete! Muchos famosos de vallenato, popular, reggaetón Créame, créame que está buenísimo este canal Yo se los voy a dar en todas mis redes sociales como Jorman Music No se lo pierdan, o Z Producciones Solo tú me llamas y yo paso a buscarte Yo sé que a ti te gusta, que te lo haga salvaje Vuelvete adicta, adicta a mí Que toda la noche estoy puesto pa' ti Esto es calladita, yo sé lo que quiere Al estar conmigo, hasta suerte tienes El que come callado, come dos veces No de que nadie se entere, escápate Conmigo quieres, yo sé lo que tú tienes ahí Yeah, Jorman